Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Recientemente Angelix fue invitada a participar en el programa de entrevista Confesiones, el cual es conducido por Aurora Valle. Ahí habló de su vida personal y de su actual noviazgo con Sebastián Rulli, aunque uno de los momentos que más han llamado la atención es cuando reveló algunos de los pormenores de la época cuando fue pareja de El Güero Castro. Lo primero que recordó sobre ese momento de su vida fue que sus papás no estaban nada de acuerdo con que ella saliera con alguien mayor que ella, por lo que su relación con El Güero Castro le trajo muchos problemas familiares. En ese sentido, la actriz aseguró que dichos conflictos llegaron a tal punto que ella tuvo que abandonar la casa de sus padres y que en el momento que lo hizo estaban peleados y se llevaban muy mal. Después de decir esto, el tono de voz y la actitud de Angelix cambiaron. Ella comenzó a mostrarse dudosa e, inmediatamente, mencionó que, gracias a todo lo que vivió en ese momento, hoy es una mujer diferente, fuerte y con metas y proyectos muy claros. Después, Angelix dijo que su relación con El Güero Castro le cambió la perspectiva del mundo, gracias a lo cual consiguió madurar en ciertos aspectos de su vida y hoy sabe que, sin importar si las cosas que se viven son buenas o malas, todo sirve para el desarrollo del espíritu y el carácter. Finalmente, Angelix terminó su comentario sobre El Güero Castro subrayando que, aunque en un momento de su vida fue alguien importante, hoy no significa nada para ella, por lo que afirmó que no está interesada en continuar hablando de alguien que ya no tiene valor para ella.